... España ha exportado con bastante frecuencia reinas. Una de las más deslumbrantes fue Eugenia de Montijo. Quizá lo peor que hizo en su vida, ella no lo pensó así, fue casarse con Luis Napoleón Bonaparte. Bonaparte era un ex-conspirador que se enfrentó con la República Francesa para instaurar una dinastía imperial. Pero no resultó eficaz. Enfrentándose con Prusia. Era un pacifista que se empeñó en rehacer el mapa de Europa, pero quiso ayudar al dios y al diablo. O sea, al papa y a Italia. Y además impulsó el nacimiento de Alemania, que fue su más larga y su peor y su más íntima enemiga. Era un débil que intentó contrarrestar las fuerzas de los Estados Unidos, fundando un imperio mexicano en manos de Unasburgo. Demasiadas contradicciones. Porque Napoleón el chico tuvo, además, otras. O sea, que la boda, si a Eugenia le hubiese importado algo más que la boda, no fue una maravilla. Bonaparte era un esnob y un pajuene, pero ella realmente no le andaba a la zaga y en el pecado llevó la penitencia. Esta noche nos la vamos a encontrar cerca ya de su muerte, superviviente de sí misma, con 94 años, dormitando en el jardín del Palacio de las Dueñas en Sevilla, soñando, acaso, con lo único que no tuvo jamás. Juventud, alegría de vivir, amor, gozo despreocupado y generoso. Y en su sueño va a tropezarse con la Eugenia Granadina de los 17 años, para la que va a ser un fantasma ominoso, amenazador, enlutado. Porque es terrible que de pronto, antes de comenzarla, nos cuenten nuestra vida. Es terrible que nos la pongan delante de los ojos, de repente, entera, ajena, fría, vivida ya y desvivida. Entre las dos, Eugenias, frente a frente, lo que pudo haber sido y lo que había sido ya, aunque el destino, antes o después, acabe por cumplirse, entre las dos, Eugenias, contrincantes, una voz imparcial, la voz de una conciencia, una voz serena, sin ilusiones ni desilusiones. La voz de la Eugenia, que debería haber sido, de la que nunca existió. Oigamos esas tres voces y cada cual saque sus propias conclusiones. Gracias a Dios, antes de morir, he visto con estos ojos que ya no sirven para nada, esta luz andaluza, esta luz de Sevilla. Y digo lo que el viejo Simeón del Evangelio, ahora, Señor, podéis llevarme ya. Aún nos queda Granada, Majestad, vuestra Granada. Allí es la luz más pura todavía. No, no iré ya a Granada. Hace tanto calor y están mis huesos tan cansados. No veré más Granada. Siempre la eché de menos y siempre la llevé en mi corazón. Ella no morirá. Seguirá siendo eternamente bella, eternamente joven. A mí me conoció tan bien, joven y bella. ¿Acaso sea mejor no volver nunca? En cada esquina me tropezaría con aquella muchacha que yo fui. Hace ya cuantos siglos. ¿Y qué diría al verme esa muchacha? ¿Qué he hecho yo con su vida? ¿Qué puedo responder a sus preguntas? Ella era tan feliz. La recuerdo con 17 años. Tan feliz. No, no iré ya a Granada. Qué hermoso pelo tienes. Qué hermosos ojos. Ya solo veo bultos. Déjame que me acerque. Sí, verdaderamente fuiste hermosa. ¿En dónde está tu hermana? Preparando su boda. Ella se casa con el duque de Alba. Pa' casi que es hermosa. Una mujer morena, no como yo. El rojo de este pelo no se oscurece, por mucho que lo frote con el peine de plomo que le compré en Carabanchela a un buhonero. ¿A quién voy a gustarle? A todo el mundo, ya lo comprobarás. Me pienso ir a un convento. Cuando menos lo quieras, se apagará su fuego poco a poco. Se irá poniendo rubio. Y luego, sin que apenas te des cuenta, te irán saliendo las primeras canas, las segundas. ¿Cuánto vas a añorar ese rojo de ahora? Porque teñirlo, ya verás, no es un remedio. Nada remedia la vida que se va. ¿Quién eres? Lo sabes, mírame. Soy tu muerte, Eugenia. Fui tu muerte. Para que yo llegase, era preciso que te fueses tú. Yo soy también, Eugenia. ¿Cuántas Eugenias han debido morir hasta llegar a la más desvalida de todas, a la más fea de todas? Entre tú y yo hay una helada mar de desengaños. Se me dio todo para írmelo quitando todo luego. No hables de eso a esta niña. Ella debe vivir. Y vivir es ir haciendo la vida, cada uno la suya, día a día, sin saber el final. Eres una predestinada. No hay predestinaciones. Nada está escrito. Peleyero ya la mano. Una gitana me dijo un día aquí la Buenaventura. Me juró que sería más que reina. Qué muchacha a tu edad. No va a ser más que reina. Y añadió que viviría 100 años, pero que acabaría en la oscuridad. Es cierto. Nada está escrito. Una vez sucedido, es fácil encontrar los vaticinios. A toro pasado, todos son signos. Se cuenta que naciste bajo un árbol en el jardín porque hubo un terremoto cuando a tu madre le iba a llegar la hora. Se lo inventó tu madre. No hubo tal terremoto. Tu madre fue muy aficionada a los adornos. A los adornos y a las buenas bodas. También se inventó una familia descendiente de Cingal, el fundador de Irlanda. Pero su padre vendía dino y frutas en Málaga. Qué apasionada de la sangre azul. ¿Tú no oyes una voz? Es mi conciencia. Se dice casi en broma la voz de la conciencia, pero existe. Y después de conversar conmigo tantas noches de insomnio, tiene derecho a intervenir. El mito de Eugenia de Montijo. Veinte metros de tela, un cuello airoso, una linda mirada y muchas toneladas de ambición. Yo lo sé bien. Cuántos inventos. Tu padre no se quedó tuerto y cojo en la barrera de Clichí luchando por Napoleón. La pierna se la partió en el puerto de Santa María y perdió el ojo manejando con torpeza un fusil en la maestranza de Sevilla. Y hasta que no se murió, gracias a Dios soltero, tu tío Enrique, ni hubo condesas de Montijo, ni de Teba, ni tuvisteis un duro, ni perro que os ladrara. ¿Qué desgraciada soy? Teniendo por delante la vida, es decir, todo. ¿Por qué eres desgraciada? Por lo mismo que tú, que lo has tenido todo. Yo ya no soy desgraciada, yo ya casi no soy. Me he sobrevivido. A mi lado no hay nada, de cuanto perseguí no queda nada, nadie de las personas a quienes quise, solo fantasmas a mi alrededor, sombras como en mis ojos, recuerdos vagos. Mi vida es como un sueño pasajero en mitad de la noche, está lejos, desvaída, como si le hubiese sucedido a otro, a alguien conocido pero remoto, cada vez más remoto. Ya no me duele nada, solo me dueles tú. Te creía feliz, qué mal nos conocemos, y ahora te veo llorar. Yo amaba a James, yo amaba al duque de Alba, y él eligió a mi hermana. No lo amabas, quería ser duquesa. No digas eso. Tendrás que olvidarte del corazón, pequeña. No va a servirte de ahora en adelante. Yo sé tu historia mejor que la gitana del Sacromonte. Porque yo soy tu historia, y no sé si soy yo la que estoy dormida soñándote, o eres tú quien me sueña. No sé si voy o vienes, pero somos la misma, tú serás yo. Yo, sin embargo, no podré volver a ser la que tú eres, ni a sentir esa pena tuya de hoy. ¡Ay, qué distintos somos de nosotros mismos! El juego ya está hecho y la vida cumplida. Eugenia, te pretenderán tantos hombres famosos que te reirías si ahora te los enumerara. Hombres del mundo entero se enamorarán de ti. Consuélate, serás como una diosa. Ese es el peor modo de dejar de ser una mujer. El amor hace pasar el tiempo, y el tiempo ahí hace pasar el amor. Sí, consuélate, ¿no es el duque de Alba? Será otro. Tu madre no se azora, no hay en la tierra casamentera igual. ¿Te dice algo el nombre de Napoleón? La primera vez que lo oí fue una noche, ya casi dormida, junto a la chimenea, a esa hora en que mi padre contaba sus andanzas. Tendría cinco años. Napoleón el Grande. Luego, a las diez, vi a su sobrino Luis Napoleón. Estábamos comiendo en la prefectura de policía, en París. El paso, cabizbajo, por una galería acristalada. Iba preso. Había fracasado su golpe de estado en Estrasburgo y salía desterrado para América. Me emocionó pensar que era un conspirador. Desde niña, ¿cuánta novelería? A los doce años quise ir a verle al fuerte de Ham. A su vuelta de América había intentado pronunciarse en Boulogne. Estaba otra vez preso. No me dejaron ir, pero era tan romántica la idea. Para mí, la aventura siempre ha tenido el nombre de Napoleón. Para ti será más que una aventura. Te casarás con él. ¿Por amor? ¿Qué tiene que ver eso? Por estrategia, niña, te costará trabajo. Es increíble. Mira, también es increíble, Granada. Y estamos ahora en ella. ¿Cuándo me casaré? Aún te faltan diez años. ¡Qué horror! Toda una vida. Te parecerá un soplo. Ni yo recuerdo bien qué sucedió en esos diez años que te faltan. Viajes, vestidos, coqueteos, murmuraciones. Más vestidos, más coqueteos, más viajes, tonterías. ¿Cómo vas a acordarte? ¿Pero con 27 años soltera todavía? El mejor pescador es el que tiene más larga la paciencia, no la caña. En 1850, aún quedan siete años, en casa de tu prima, la condesa Matilde, conocía a Luis Napoleón. Yo iba de azul y llevaba diamantes. Las muchachas entonces no solían llevarlos. Francia era una república, igual que ahora, ¿ves? Y él era el presidente. Habló conmigo no sé de qué. Yo sonreía y miraba sus ojos resbalar por mi escote. Dos años y medio después, entrábamos en la catedral de París para casarnos. Y en ese tiempo, cuánto teje maneje, cuánto estira y afloja, cuánta técnica y cuántas decepciones. Hasta tu madre se declaró vencida varias veces. Hasta Meriné te aconsejó que renunciaras. Hasta tu hermana Paca fue a París a decirte que dejaras la lucha y te volvieras. La sociedad francesa te tomó por una mujer fácil. Todo París creía que eras la querida del príncipe, una aficionadilla a Madame Pompadour. Te insultaban, te cambiaban de sitio en los banquetes, te apodaban la pelirroja y la española. La verdad es que eso te lo siguieron llamando mucho tiempo. A María Antonieta la llamaron la austriaca. Los franceses tienen esa forma de hablar. Son sovinistas, ya se sabe. ¡Cuánta tenacidad! El lema de tu madre era el que la sigue la consigue, pero ese era también el lema de Luis Napoleón. ¿O no supiste nunca que cuando te pretendió en Madrid su primo, el príncipe Jerónimo, le llamaba Pais Plomplón, que era embajador de Francia, Luis Napoleón, sin conocerte aún, escribió en una carta la señorita de Montijo es una de esas mujeres con quien uno se acuesta y no con quien uno se casa. Me alegro de haberle hecho cambiar radicalmente de opinión. Más bien fui una mujer con quien uno se casa y no con quien se acuesta. ¿Por dónde se llega a vuestro dormitorio, Eugenia? Eugenia te preguntó al final de una noche en Compián y tú le respondiste por la iglesia, señor. ¿Dónde acababa en ti la decencia, Eugenia? ¿Dónde empezaba el cálculo? Tú sabías que Luis Napoleón era hijo de la reina Hortensia y nieto de Josefina Verne, una martinicana. De sangre le venía a ser caprichoso y sensual. Y sabías que la mejor manera de encenderlo era negarte. Cuando se acercaba tú le oías. Cuando se te iba de las manos le silbabas. No es nueva esa táctica. De ahí que cada vez que tu madre intranquila te advertía te quedarás soltera. Tú replicabas con un brillo en los ojos lo veremos. Y lo vimos. Planteé mi ultimátum a Napoleón la noche de un 31 de diciembre. Él ya era emperador. Las dificultades para el matrimonio habían crecido. Se oponían los ministros, la familia Bonaparte, Francia entera. Pero yo tenía de mi parte el amor. El deseo, dirás. Esa noche era la primera recepción imperial que se celebró en las tuyerías. Yo vestía de malva claro con un escote enorme. La mujer del primer ministro no me dejó sentarme junto a ella. Napoleón me condujo a los taburetes reservados a su familia. La princesa Matilde apenas se inclinó la cabeza. La duquesa de Hamilton se reía de mí. Yo estuve a punto de echarlo todo a rodar. Harta ya de desaires, de miradas atroces. Yo era grande de España. Napoleón bailó primero con la embajadora de Londres. El segundo baile por fin fue para mí. Cada existencia tiene un minuto decisivo. El mío fue aquel baile. Ahí cambió mi destino. Temblándome los labios yo le dije he venido señor no para que se me agravie sino para decirle adiós. Solo puedo quedarme en Francia con una condición y usted la sabe. Él me miraba como difícilmente un hombre haya mirado a una mujer. Sus ojos me abrasaban la piel. Esta misma noche pediré la mano de usted a la señora de Montijo. El amor, la constancia, la honestidad habían ganado la batalla. No se habla de ganancias cuando se habla de amor. Y en cuanto a honestidades hay muchas formas distintas de pensar. fuiste feliz seré feliz. El éxito, el poder, la admiración, la magnificencia son una manera de felicidad. Una pobre manera y tú lo sabes o mejor lo supones. No tienes términos de comparación porque jamás fuiste feliz. El 29 de enero de 1853 era sábado. Ese día caerá en sábado. Témele a los domingos. Celebramos la ceremonia del matrimonio civil. Yo vestía de seda roja con encajes y llevaba el collar de perlas del emperador. El salón de mariscales brillaba como un ascoa. Declara vuestra majestad tomar por esposa a su excelencia la señorita Eugenia de Montijo, condesa de Teba, aquí presente. Señorita Eugenia de Montijo, condesa de Teba, declara vuescencia tomar por esposo a su majestad el emperador Napoleón III, aquí presente. Declaro tomar por esposo a su majestad el emperador. Al día siguiente repicaban todas las campanas de París. Yo llegué a Notre Dame de terciopelo blanco arrastrando una cola larguísima, tan larga casi como la reverencia que le hice al pueblo de París. Sobre el velo la diadema de zafiros y brillantes que llevó Josefina el día de su coronación, en el talle el cinturón de zafiros que le regaló Napoleón a la emperatriz María Luisa. Después, desde las tuyerías, saludé a la muchedumbre vestida de terciopelo rojo y martas cibelinas, cuajada de los rubíes del imperio. Las joyas para los advenedizos son también una puerta por donde entrar a la historia. El republicano Thier siempre dijo que si Luis Napoleón se había casado conmigo era para ser grande de España cuando dejase de ser emperador. Mis títulos en el acta de matrimonio llenaron dos carillas desciendo de Santo Domingo de Guzmán y de Guzmán el Bueno. Para ser de mejor raza que Napoleón no hacía falta mucha. Era hijo de la reina Hortensia pero no de su marido Luis Bonaparte. Su padre era probablemente el almirante Ferwell, un holandés, ni siquiera es seguro. Hortensia se embarullaba mucho en eso de los padres de sus hijos. Luis Napoleón siempre tuvo complejo de ilegitimidad por su nacimiento y por su forma de llegar al trono. Cuando su tío el rey Jerónimo le reprochaba no tener nada que ver con el gran Napoleón él respondía no es cierto algo tengo en común infortunadamente su familia y al fin y al cabo qué importaba un advenedizo en una corte de advenedizos los verdaderos aristócratas tú lo sabes Eugenia porque tú si lo eres no pasaron por ella jugasteis al imperio como María Antonieta jugaba a los pastores Es molesta esa voz pero no mala lo que ocurre es que en ocasiones no tiene al opinar los pies sobre la tierra ¿Qué es ser emperatriz? Ya casi no lo sé fui emperatriz durante 17 años tu edad de ahora llevo 50 siendo ex emperatriz se me ha olvidado recuerdo que no era nada fácil había tantas casas que llevar tanto ajetreo desde la primavera hasta agosto la corte residía primero en Saint-Clu luego en Fontainebleau volvíamos a París el 15 de agosto el día del emperador de París a Vierrich a Saint-Clu otra vez y en noviembre a Compiègne hasta mediar diciembre a eso hay que agregar el vestuario las visitas continuas las audiencias las exposiciones universales los asilos los hospicios las fiestas a las recepciones íntimas asistía medio millar de personas a las oficiales de tres a cuatro mil el París de hoy no es ni un reflejo del que fue mi París a tenor de eso no puede extrañar a nadie que París acabara sitiado por los alemanes y los emperadores expulsados se me criticó primero por dedicar demasiado tiempo a los trapos hasta que empecé a dedicarme a la política y me hicieron responsable de todas las desdichas qué iba yo a hacer entonces no brillar no gobernar no ser representativa qué emperatriz es esa cómo iba yo a cumplir mi destino no hay destino Eugenia por una razón y por la otra te detestaron los franceses falso en los momentos cruciales yo estuve junto a Francia y ellos me amaron lo que sucede es que en ningún país del mundo es tan corta la distancia entre lo sublime y lo ridículo allí a uno se le aclama hoy y se le echa mañana Luis Napoleón no quiso nunca que nuestras cuberterías fuesen de plata solo tenían un baño la plata de los reyes me decía antes o después siempre acaba fundiéndose eso a mí no me importa todavía amaré a mi marido cada cual ama lo que busca jovencita amarás en él tus sueños de gloria tu seguridad tu orgullo te amarás a ti en él qué generosidad os llevasteis bien por lo menos divinamente en la alcoba fuiste fría con él Napoleón persiguió fuera de ti sus goces en el salón del trono fuiste dura con él ya no te acuerdas cuando la cuestión entre Prusia e Italia estando en Villeneuve letán le sugeriste a tu marido que te había coronado que abdicara y te dejase de regente para salvar la dinastía como si tú fueses Ana de Austria y tu hijo Luis XIV y a pesar de tu desastroso y sangriento fracaso de México esa estúpida aventura que tú llamabas tu guerra vanidosa y más tarde en los últimos momentos después de la catástrofe cuando tu esposo vencido iba a regresar a París tú gritaste muerto que no vuelva más que muerto de una guerra un emperador no puede regresar más que triunfante o muerto Reinar tiene también su cara oscura las derrotas los atentados los enredos diplomáticos los descalabros en política se llama equivocación a lo que no es un éxito es el alto precio que se debe pagar por los momentos inolvidables ¿cuáles fueron para ti? ¿cuáles serán para mí esos momentos? dime sobre todos el nacimiento del príncipe imperial se hizo tanto esperar y yo ya no era ninguna niña con él se aseguraba la continuidad de la dinastía me sobrevino una felicidad inexplicable no sólo por ser madre sino por ser la transmisora de la realeza por haberme convertido en eslabón de una cadena que desciende de la divinidad no mezcles a Dios en nuestras despreciables intrigas fuiste demasiado rígida con tu hijo exigente y tacaña el emperador era débil con él lo mimaba había que contrarrestar esa influencia yo nunca fui efusiva con nadie y mi hijo no era un niño como los demás era preciso educarlo para rey ay para ser un buen rey no basta ser un verdadero hombre ah cómo fue el bautizo los padrinos el papa y la reina de Suecia el fasto fue aún mayor que el de mi boda los bonapartes se reafirmaban o eso creía yo entonces lulú envuelto en un manto de armiño recibía los vítores de la multitud y París conquistado me aclamaba yo vestía de azul y lucía sobre mis brazos sobre mi cuello sobre mi frente los diamantes de la corona de Francia el porvenir de esa corona con mi hijo pensaba mientras sonreía al pueblo sería más alto que con los capetos un soplo un soplo de aire basta para batir al más dulce de los frutos por favor continúa recuerdo también el tedeum de agradecimiento por las victorias de Italia fuimos mi hijo y yo como en éxtasis a la catedral los soldados nos arrojaban ramos de flores la muchedumbre se arrodillaba Lulú lanzaba besos a todos con su manecita como unos súbditos pueden cambiarse un día en enemigos el niño de vuelta a San Club me preguntaba alegre vamos a ir mañana a otro tedeum ni él ni yo iríamos nunca más a otro ninguno la vida no nos dio más ocasiones todo fue como un sueño irisado y gozoso del que te vas despertando poco a poco sin querer despertarte fingiéndote dormido hasta el brusco empellón que te echa abajo de la cama el último día hermoso fue el 16 de noviembre de 1869 inauguré el canal de Suez era una obra colosal arriesgada y muy provechosa para Francia se concluyó solo ante mi insistencia que semanas maravillosas navegando por el Nilo iluminado y plácido tomé la decisión de olvidar todo lo que en mi vida desluciera los hermosos colores de cualquier ilusión aún no sabía igual que tú no lo sabes ahora que me aguardaban los tragos más amargos unos meses después se había acabado todo todo menos la vida los reyes en exilio van molestando por doquiera que van son teatrales e irreales tristes testigos de algo que ya no existe la muerte del emperador me dejó sin más apoyo ni más esperanza que mi hijo no me quedaba otra razón para vivir no por ser mi hijo solo sino porque era el aspirante a la restauración el único portador del bonapartismo en contra de las ilegales aspiraciones del príncipe jerónimo discordias para gobernar sobre qué controversias por apoderarse de la sombra de una nube en el agua luchas güeras una emperatriz tiene que serlo hasta la muerte no está en su mano decir una mañana ahora soy una viuda voy a administrar mis rentas voy a vivir encerrada el tiempo que me quede cuando murió mi hijo él tiene que morir si te lo matarán en áfrica pequeña en una escaramuza insignificante por descuido sin saber ni quién era sin gloria en una guerra no declarada que además era inglesa te lo acribillarán de flechas igual que a un avilucho a los 23 años se acabó ese fue el telón último de una obra de teatro mal escrita desde entonces se emborronaron las cosas los sentimientos las noches y los días hago el esfuerzo de interesarme por el mundo pero solo a duras penas lo consigo yo fui Eugenia ahora soy esta oscura viajera que trata de distraerse con lo que a otros apasiona es el turno de ellos el mío ha transcurrido hace ya mucho tiempo más de la mitad de mi vida ha sido completamente inútil ojalá no haya sido inútil toda tu vida a veces me pregunto qué entiende de nosotros esa voz que nos habla nos echa en cara el desamor la codicia el orgullo como si esas pasiones no nos hubiesen sido dadas como si alguien más próximo a ella que a nosotros no nos hubiese privado desde el principio del amor y del júbilo las vidas no son un acto y otro y otro son la suma de todos las cosas se hacen bien y se hacen mal es el último resultado el que cuenta o ni siquiera el resultado sino acaso la intención solamente que imposible es juzgar pero valió la pena esos momentos inolvidables tuyos aún no los he aprendido no me sirven aún y luego todo se hunde en la negrura valdrá la pena que yo salga de aquí el río va hacia el mar no hacia su fuente y vivir siempre merecerá la pena aquí o en otro sitio una pena va arrastrando a la otra va borrando a la otra va mereciendo a la otra hace poco en el jardín de las tuyerías que fueron mi jardín y mi palacio cortaba yo paseando una rosa un guardia se acercó para reconvenirme y sancionarme me preguntó mi nombre yo me llamo Eugenia le contesté por el aire y el tono reconoció quien era doblando la rodilla me alargó con devoción la rosa era Francia otra vez quizá un gesto menudo sirve mejor para secar el llanto medio siglo arrastrando este luto y es ahora cuando todos con más agrado me reciben visito a mis muertos hablo con mis fantasmas ya me están reclamando nada tengo estoy sola y no quiero vivir yo también estoy sola y desdichada y triste pero quiero vivir es preciso que vivas para llegar a ser lo que ahora soy mírate en mí no no me gustaría morir aquí en Granada de donde acaso no debís salir yo no quiero ser tú nunca nunca ser tú a mí tampoco me gustaría ser tú empezar otra vez cuánta pereza es hora ya de despertar Eugenia es hora de morir me gustaría ser me gustaría ser yo no me gustaría ser ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!